Cuéntame por qué, oh reina de Ishmael Tus ojos verdes ven a alguien más Creo que es mi culpa tú alejar Pues te canso mi inseguridad Me dijeron que él es mejor que yo Mucho mejor que todo mi amor Una amiga tuya ya me contó Que hasta te enseñó a jugar domino Y te doy la razón y pídeme un deseo Reto a que no, no es mejor Nadie duda como yo Cuéntame, le dices que lo amas ya Así como amigo estés de verdad Cuéntame, le diste sus besos Yo aún no olvido el cuarto de atrás De mi cuenta hasta diez Y pídeme un deseo Yo sé que no, no es mejor No me gana en el temor La carta que te di No supe qué pasó Mi corazón te abrí Y ahora me siento menor No soy pro del rencor Mas si del fondo no Regresa por favor Ven, te doy la razón Y pídeme un deseo Yo sé que no, no es mejor No me gana en el temor No es mejor, no es mejor Pídeme un deseo, no No es mejor, no es mejor No te cuida como yo No me gana en el temor 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 Gracias por ver el video.